Claro, yo era lo que... Se yaudie, se yaudie, se yaudie. Se yaudie. Ay, 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 ay. Ay, yo me acuerdo de los inicios de yaudie. ¿De en qué? ¿En el text mode? En todo, Keral, en todo. En todo, ¿de qué, lol? Oigan, me metí en el servidor, pero está solito. Ah, ya voy a acompañarlo, bebé ¿Quiere que lo acompañe? Bueno ¡Qué puto gatering de mierda! ¿Por qué, verga, me está dando tanto gatering? Pues, tal vez necesitas tener un gato Yo tengo dos gatos y no me da gatering ¿Qué tal, muchachana? De hecho, yo también tengo Una gata, güey Mmm, entonces, tal vez necesitas Un gato más Estos men Este, men, yo creo Que es la pinche güey de No creo porque no me ha dado ningún gatering Es que a mí apenas Ahora me está dando gatering A mí tampoco me da ningún gatering De hecho, no me da nada Ni campaña Incompatibility O sea, métete a un server Y dentro del server Intenta entrar A algún server que tenga No manches, amiguito Eso no se puede ¿Por qué? Ah, ¿qué pasó? Oigan, me da gatering ¿Por qué? Pero, pues, es que Pero, primero Es que lo buggeo y me da gatering Pero, primera vez que me pasa eso, güey Las demás veces también lo No se puede No se puede No se puede No se puede Mis ilicios En En el text mod En el halo Pues mis ilicios En el halo Fueron con usted Obvio Obvio que Hacia Mi primera animación Fue el rifle de luz Esa cosa horrible Que ahora la veo Y Pues estaba decente Para estar empezando Pero Está bien fiel Sí, sí me acuerdo Usted que anima muy bonito Ahí en flash Pues mire En 3D En 3D Se me dijo Sí, mon, caro Y le dije Pues a huevo Más o menos así Como nada No tiene nada que ver Pero, pues, entrele también a esto Exacto Ya que veo que dibujas Sí tienen que ver Porque comprendías mucho Lo de la interpolación Y eso Entonces Le agarraste el pelo Más o menos Es algo así como Como veo que dibujas chido En la libreta Pues ponte a modelar Con plastilina No me jodas Si lo podemos Llego la lógica En la animación, amiguito No No su habilidad Para Para hacer cosas En 3D Ya sé Pero estoy intentando Traducirlo en una Analogía Muy únicamente Cállese 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 Oye, yaudy ¿Qué pacho? ¿Para cuándo Le haces el reshade La modification? Me lo acabas de decir Hace una hora, compa Fui a comer Pasalín, güey Dije para cuándo No dije que para hoy, güey Ya sé Pasa, link Escuche bien, perro Escuche bien Link Acá Ya puedes dejar eso Pues Pues luego, ¿no? Oigan Alguien tiene una captura ¿Qué? Donde salga el El crisis El 3 El crisis 3 Donde coges tu Armadorcita Así bonita ¿Puedes hacer eso En crisis? Sí Ah, ya leí Yo lo tengo, LOL Pero nunca lo hice Ya la hacé Sí Yo me acuerdo Es que vi este imagen Y pensé en eso Yo me acuerdo que Yo sé algo parecido Para Halo Yo me acuerdo que Lo compré para el Xbox Y me impresionó Que se viera tan bien Se veía casi como El 1 Para PC LOL Pero Fui de nuevo Al gamers A devolverlo Porque venía en francés Y me dijeron No, chavo Va a ser tu consola Yo la tengo en México No tiene nada que ver No, tráenos tu consola Seguro la tienes Mal configurada, chavo ¿Por qué? Porque ¿Por qué venderíamos Aquí cosas en francés? Oye Ya se Me cae en sus mentes Oye, afíjese que Que mi internet Está fallando Y pues A ver si le podían No, joven Es que nosotros No, no sabíamos de eso Somos del centro De atención a clientes Usted si tiene algún pedo Con su Con su cuenta Pues Ahí lo mandamos a la verga Pero no, no No Yo así de En la caja Dice idioma francés El título El subtítulo Viene en francés Si viene en francés No, no Es que como Ni lo compraste Aquí Se me hace Sí Esto me cae No, joven Sí, yo Bien, joven Sí, yo Traigo el ticket Crysis 3 French version French version Ay, Dios Este poquito Me pasó algo parecido Pero con el Con el internet Era que Oiga Este Sabe que ya pagué el internet Pero No vuelve el servicio A ver, joven Déjeme ver Mándeme una foto Del Del ticket Y pues ahí estoy yo Y le mando una foto Aguánteme, joven Aguánteme Luego como 10 minutos después Aún sigo con usted, joven No me cuelgue No me cuelgue No me cuelgue Y lo voy a otra vez Otros 10 minutos Híjole, joven Fíjese que yo no sé de esto Déjale Le hablo a mi compa Y No, mamá Te voy a mandar Con el departamento Correcto Es que yo nada más Soy de atención de clientes Los atiendo Yo los atiendo Pero no se son muy nada Lo triste Con la best Del crisis 3 Fue que Fue que me dijeron Bueno, pues lo puedes Devolver Y te Y te lo reembolsamos En dinero Gamers Y te damos Una tarjeta gamers Con 100 pesos Por el juego Yo sé ¿Qué? Pero para ayer Pagué 400 Por el ayer No Pero es que no te podemos Dar más de 100 Ya me voy Con mi juego Mods para poner ¿Qué hiciste en español? Para Xbox No creo que se pueda Lo Y ya No lo volvió a jugar Ahí anda todavía Por ahí Creo que No sé si tenga Multijugador Si tuviera A ver si algún día De estos lo juego Creo que nada más El 1 No sé Yo tengo el 2 En el Origin Pero no más Y no Nunca he intentado Jugarlo en multi ¿Quién sabe? Este La historia De esos Están Medio Freyona Entonces No atrapa para nada Conocido Sino hasta el 3 ¿No? Pues crisis Desde el principio Fue bastante popular Son para PC Pero por su gráfica Sí Pero por gráficos Ajá Está Está bugueadísimo Y la historia No le entiendes nada Te terminas el juego Diciendo que acabo de hacer Está muy mal narrado No es que sea No sé No es que sea compleja La historia Solo Lo narraron mal Enable Cagándola Como siempre Mire Esta es Panchita Es una viejita Que tiene la tienda De la esquina Final Panchita te ha matado ¿El qué? ¿Qué pedo? ¿Maca? No 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 ni eso Al final la historia Es Le estás ayudando a Panchita En sus compras Terminas el juego Después de 5 o 7 horas No sabes qué hiciste Tienes que buscar en Wikipedia Y ya Era Panchita Eran las compras Sí Literal También pasó así O como esos juegos De De rol Que son de Con órdenes distintos Es como Mira primero te presentamos La quinta parte Y luego te va a hacer la segunda Para que sepas Que es la segunda Y con la tercera Andale ¿Cómo es? Como el juego este De Nintendo ¿Cuál de Nintendo? Ah el de Kingdom Hearts Kingdom Hearts Que es de Nintendo Y Disney Yo se lo intenté jugar En el PSP Tiene unos Está muy impresionante Visualmente ¿Eso está bueno? No entiendo nada Está bueno No lo ponen P2 Pero luego Aparece Mickey Mouse Y yo no sé Qué está pasando ahí Yo pensaba Que era puro Puro De la Goofy Y luego es como de Wey Peno Y luego La segunda Me hicieron decir Con Mister Con Irme al mundo De Blancanieves Y yo sé ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada Y luego Un compa Que es muy fan Me dijo Sí mira Es que primero Va el de PS3 Luego va el de PS3 Parte 2 Luego va No sé cuál El primero es tal Pero está bien Que juegues ese Porque esa es la precuela Del que va antes Del primero Y yo sé ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo Si antes no entendía Que pasaba Ahora lo entiendo menos Sí carnal Lo sé Uy yo yo Ya lo pensé Voy ¿A poco tú haces eso? ¿Y en la lanta carnal? Chicas no Quiero replicar el menú este De crisis ¿No? Pero con Halo Y en medio En el circulito En vez de poner Esa tontada que trae Voy a ponerle Signo De chat Eh ¿Cómo la ves eh? Oh Zappi 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 Aplausos wey Oye Zappi Dime carnal Dime Hay varios asuntos Que creo Que hay que solucionar En este mapini Híjole Cállese Y escúcheme Híjole No 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 Yaudí Vale Es puro queso tú Ya dime pues Es que ide Mis animaciones Creo que Yo me imagino Que es error mío Pero Se mueven de eje Por ejemplo Lo matas de frente Y se pone de espaldas O lo matas de frente Y la animación Se reproduce de lado Hay que solucionar eso Oiga Ah Sí Tal vez debía Hacer que sujeten Las armas Pero eso Es error de usted Que cosas Sí Por eso Eso acabo de decir Eso va a ser Error mío Pues ya ve Ya ve Es que No de hecho Lo haría yo Pero Es que muchas De las animaciones Que me has mandado Pues no las puedo abrir Yo en el En el En el SIS O Sposnel Por eso Pero te los mandé No de hecho sí Más que nada Pero te los mandé El otro farmaco Mágico Sí Hace mucho Joven Mágico De esas Mandaba Flojera ¿Mándo? De esas Mandaba Flojera Arreglarlo Pero es importante Oiga Cambiando Si le da mal Aspecto ¿Hay alguna figura Aquí en En 3DC Max Que sea un hexágono? ¿3DC Max? Sí, Carmen Creo que sí Pero necesitaría Estar frente al 3DC Max Y ni vista Al lado Pues Qué pena